Quiero darle la bienvenida al padre Carlos González, párroco de Uncía. Padre González, un abrazo para usted y bienvenido a Radio Fides. Igualmente, un saludo a todo el país mediante esta emisora. Sí, estamos un poco tensos en esta población de Uncía. Hay personas que están un poco ahí dentro, encerrados dentro del municipio, en la infraestructura. Y en estos instantes estamos convocando, en cualquier momento vamos a empezar la mesa de diálogo. Creo que las autoridades originarias han aceptado la invitación, la mediación de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo. Las partes en conflicto están invitadas. El señor alcalde ya está en el salón parruquial y las autoridades originarias en camino. Entonces, en cualquier minuto vamos a instalar este diálogo. Bien, padre, a ver, coméntenos un poquito el diálogo en el marco de qué. Hay un diálogo en una mesa cuando puede haber un malentendido y se quiere reconciliación, pero aquí se están violando hasta derechos fundamentales, padre. Exactamente. Por eso han pedido incluso la renuncia del funcionario de la alcaldía, el señor Martín. Él ha presentado la renuncia, pero el señor alcalde ayer estaba en la ciudad de La Paz haciendo trámites, pero los comunarios de esa comunidad, especialmente autoridades originarias de ese sector, han pedido la presencia física del señor alcalde para mostrar la carta de renuncia. Entonces, hemos quedado ayer en un cuarto intermedio hasta la presencia del señor alcalde. Ahora él está aquí, esperándoles, y vamos a ver en cualquier instante, vamos a entrar en ese diálogo. No sé qué más pedirán ahora nuestras autoridades originarias. Bien, padre. A ver, decimos que al señor Choque, y queremos saber su punto de vista, se ha actuado con él de una manera. Nosotros tenemos una impresión, quisiéramos saber la suya. Termina él renunciando, termina golpeado, termina yéndose del lugar, abandonando. Tenemos entendido el lugar. Me aclara si esto es cierto o no, por favor. Todo por estar en contra de un líder, Evo Morales, digamos, ¿no es cierto? En un acto cultural, siendo él secretario de Cultura. ¿Cómo usted, como párroco del lugar, evalúa esto? Es lo siguiente. Creo que, como hijos de Dios, debería de haber entendimiento, comprensión. Bueno, pareciera que las dos partes han actuado, no de una manera, tal vez, cristiana. Es un acto cultural, es un acto en el cual están haciendo, no sé, su concota, es una tradición con unos charangos grandes, y no era lugar de, tal vez, proselitismo político. En esos tiempos vendrán en otras fechas, pero ahí tal vez el señor Evo Morales no debería de estar con sus actos proselitistas, y a la vez el señor tampoco debería de actuar de esa manera el señor Martín, retirándole la silla. No sé, son ambos extremos. Yo creo que solo hay que llamar ahora a la cordura, que esas cosas no vayan en grande, porque están perjudicando aquí a la población de Uncia, al municipio, a todas las instituciones. Por culpa de eso, ahora no hay ni clases, todo está en petardos, dinamitas en toda la población. Entonces, creo que nos estamos participando todos aquí, en este sector del municipio de Uncia. Bien, padre, ¿el dirigente se fue? ¿Se fue? ¿Abandonó la ciudad? Dicen, no estoy convencido. Hay comentarios de todo tipo, pero el señor no está por aquí, no lo hemos visto. Bien, ¿qué se sabe de la pérdida del hijo que aparentemente su esposa estaba esperando? Dicen también, no nos consta y no sé, no puedo decir ni sí ni no, porque solo hay dichos y estamos un poco solo tensos en ese problema de la toma de la alcaldía, manifestaciones, gritos, etcétera. Entonces, no lo sé de manera verídica. Bien. Padre, la intermediación de la iglesia es muy importante en este sentido. ¿Qué están pidiendo para mantener de rehenes a concejales y otros administrativos de la alcaldía en este momento? ¿Sabe usted algo del pliego petitorio este? El pliego petitorio solo era la renuncia, la renuncia y la carta de agradecimiento del señor alcalde al funcionario mencionado, Martín Choque. Pero ahora pareciera para esta reunión han aparecido otras peticiones, dice la destitución del alcalde, pero ayer en la reunión no era eso, sino del funcionario que tuvo percances con el expresidente. Y ahora no sé qué cosas más dirán en la reunión. En unos instantes vamos a instalar esa reunión. Ojalá, gracias a Dios, venga y haya una luz y así un poco haya paz y armonía en este sector. Bien, Padre. Sí, prácticamente paralizado, Uncia, por este tema. Ahora decimos un grupo de personas o es toda la población. ¿Cuál es su impresión sobre este tema o es gran parte de la población? El problema es lo siguiente, el municipio está compuesto por cuatro aillos, entonces dos aillos pareciera que están pidiendo que ese acto sea castigado del funcionario de la alcaldía y los otros dos aillos y la población de Uncia, área urbana, no están de acuerdo con ese proceder. Por eso ellos están ahorita, los de la población, resguardando la alcaldía a ellos, estaba echado ya de derechos reales, la oficina de educación, ellos lo han abierto, los de la población. Entonces, por eso estamos un poco tensos, rogamos a Dios que no haya enfrentamientos, sino las autoridades, de una vez que dialoguen, si han pedido una cosa y es escuchada, entonces ya no debería de haber problemas. Pero no sé, ojalá que vengan cuanto antes y de esa manera podamos dialogar frente a frente. Han pedido presencia física del alcalde, aquí está ahorita en el salón de la parroquia. Padre, ha actuado la policía, la fiscalía en defender los derechos de las personas, en hacer justicia, en impedir estas actitudes. ¿Cómo ha visto estas actuaciones usted? Esas actuaciones todavía no se está viendo, solo la policía está resguardando con su presencia aquí en las calles, en las oficinas de las instituciones, resguardando la paz, que no haya violencia. He visto un número considerable de efectivos policiales, pero después el otro actual todavía no se ve, no he visto yo nada. Bien, padre, muchísimas gracias. Deseamos suerte en esta mesa de diálogo. La iglesia de mediadora, así lo entendemos, ¿verdad? Sí, la iglesia y la defensoría del pueblo aquí en el norte de Potosí, con oficinas, creo, en Lallagua. Ellos han venido y la iglesia, en ambientes de la iglesia. Ojalá que haya entendimiento y encontremos paz y armonía. Bien, estaremos atentos a esto, padre. Muchísimas gracias al padre Carlos González, párroco de UNCIA. Le mandamos un fuerte abrazo, padre. Si algo más tiene que decirnos, adelante, por favor. Nada más saludar a ustedes y también de una vez llamar a las autoridades que tal vez están escuchando la radio, porque es escuchado y estamos esperando en las oficinas, en el salón parroquial de la iglesia. Gracias, buenos días. Gracias.